bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal está ahí chavales hola si carmen 1994 hable que tal chavales y aquí estamos en la parte la parte 16 no la parte 15 de resident evil 4 remake estamos aquí en el capítulo 15 vale alcanza las simas que ya nos queda muy poquito para terminar ok bien hemos cruzado aquí la puerta nos enfrentamos a krauser y bueno esto es lo que estamos aquí ahora mismo no sé si esta parte me llevará dos partes como la anterior pero bueno alcanzar la cima vamos a mirar por aquí a ver qué nos encontramos muy bien continuemos por qué no darte un homenaje amigo podría ser bienvenido tengo una buena selección en oferta forastero un buen negocio vuelve ¿Algo más? Gracias. ¡Un buen negocio! Te daré esto cuando tengas espacio. Hasta el momento. De momento no voy a guardar la partida porque recién hemos empezado el capítulo 15. ¡Oye! ¿Qué ha sido eso? ¡Trágate esto! ¡Lo siento! ¡Mucho tráfico! ¡Helicóptero de combate y cortesía de Hannigan! ¡Me llamo Mike! ¡Vamos a darles a estos cabrones su mer... ¡Decido! ¿El honey? ¡Te debo una! ¡Oh sí! ¡Vos clientes! ¡Atráenos a un área abierta! ¡Yo me encargo de atenderles! ¡Corre, marita! ¡Corre! ¡Coño! ¡Vaya hijo! Voy a bañar en su sangre. ¡Pero! ¡Qué coño! ¡Oh! ¡Pero! Muy bien Hola ¿Y ahora? Ajá, por aquí Vale, pues ¿Dónde es? No ¿Qué tengo que romper? Ah, vale, que esto era para los Ah, ¿tengo que romper esto de aquí? Pues por aquí Ah, vale, creo que es por aquí, ¿no? Sí Oh, oh Oh No está nada mal A ver Rifle No está nada mal Por aquí, ¿no? Sí Destruye el arma antiaérea Cerrado Toma No 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 Menos mal que continúo por aquí No Otro Otro que me llama gilipollas, tío, en serio Otra Dame un respiro mi arma, dame un respiro Que estoy todo el día dando pimbazo pa' aquí, pa' aquí, pa' acá, tío Toma Eso es un respiro, tío Ahí está, ahí está Se la llevo, el tiburón, el tiburón No Fuera de aquí, hombre Eh Ay, podemos parar ya Otra vez un gilipollas, tío Claro Oba Ajuy Abierta ya A ver Otra Cajo fuera No Corre ratita, corre Corre ratita Hora de probar tu propia medicina Por casi me pilla, tío Un segundo, un segundo, dos segundos más Y me reienta, es loco En serio Hola Casi algo con las torretas esas A ver Por ahí creo que venía uno Creo Sí Otra vez un gilipollas Vale Vale, ahora tengo que destrozar la torreta Por lo que veo Muy bien Muy bien Venga, venga, venga Mierda Mierda Pues nada Aquí no puedo coger todavía nada Está abierto Mea por ellos Ahí está Malas noticias No tengo munición Estás solo ante el peligro No te preocupes Tú puedes Seguro que iniciarán su dar Toma 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 Perdón Fue sin querer Por aquí mejor Por aquí mejor Toma ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 Ok Un olla abierto Ahora tengo que ir por el otro lado ¡Oh! Gracias Siguiente Mierda No Quiero tirar una de estas Por aquí ahora Lito Sube Gracias Cuando salgamos de aquí Te invito a una copa Sede a un buen bar Sí, cuidado con la cabeza Despacito ¿Qué? Joder No 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 Mike No Sordler La cucaracha voladora Por ahí, ¿no? A ver por aquí, a ver qué hay Epitafio del arrecife Ajá, un cofre Cetro de la corona Para venderlo, ¿no? A ver qué hay por aquí Vale Vale, por aquí no hay nada Bajamos Medallones azules 6 Quiero que cada uno de esos medallones azules que hay colgados por la ruina Acabe hecho añico Incluso esta isla de mierda tendría mejor paisaje sin esas cosas colgando por ahí Petición destruye todos los medallones azules y haré ruines del arrecife Recompensa a Spinella 5 ¿Pero qué? ¿Qué diantre? Transporte de especímenes Se han completado las reparaciones sin incidentes Debido a que las instalaciones solían utilizarse para confinamiento El trabajo requerido para reforzar el cierre hernético ha sido mínimo Si no existe ningún problema con las pruebas del sistema de ventilación Traeremos los especímenes restantes del edificio 1 Se han transferido todos los especímenes Sin embargo, hemos sufrido un ligero percance durante el transporte de uno de ellos Cuando se ha violentado Por suerte el número de bajas ha sido menor de lo que anticipamos Por favor, tengan mucho cuidado cuando traten los especímenes Hemos recibido informes de que están empezando a adquirir tolerancia baja en temperatura Muy bien Eh, 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 aquí hay algo Vale, recursos Hay que mantener Mantengo, 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 mantengo y mantengo Ah, vale Hay que por aquí Rosalete espléndido Más para vender Más cosillas para vender Ay Ok No daba tiempo Vale, dale Espinela Munición de pistola Granada de mano Otra Ha salido algo En serio Un regenerador Los regeneradores, tío De todas maneras tenía que pasar por aquí, ¿no? Ó, ó Ó, ó vale, vale, vale déjame en paz, tío si no hubiera sido por eso, tío si no hubiera sido por eso, tío toma, bien a ver no 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 todo eso no es todo tu dinero está siendo bien usado te lo garantizo te daré esto cuando tengas espacio mejor ir bien preparado si la verdad es que si pues yo creo que voy bien voy a guardar por si acaso ok vale, por aquí no es si no estoy cerca no 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 ah pescado peor que americana muy bien no 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 Te digo yo a ti que no voy a morir ¡Suscríbete al canal! ¡A cubierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! 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 Hmm... Bring it back. Bien. Vale. Creo que es por aquí ahora, ¿no? Por aquí. Ok. Sí, ¿no? El mapa, tengo que ir ahí, me indica. Vale, por aquí. No dice nada. Aquí parece que se termina el capítulo. No dice nada. Se han unido a nosotros. Jógete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo? Ella hizo. ¡Sable! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Aún te resistes, hijo mío? ¡Joder! 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 Ahí está el bicho El parásito Allá vamos Por vialas Completado Dios Pues fin del capítulo Fin del capítulo 15 Hemos terminado Concretamente el capítulo 15 Del modo asistido Barra fácil De Resident Evil 4 Remake Ya creo que el próximo capítulo El capítulo 16 Terminaríamos el juego Obviamente en modo asistido Barra fácil Vamos Vaya Creo que el capítulo 16 Será el último Pero bueno A ver qué pasa A lo mejor no Pero bueno Así que bueno Esta ha sido la parte 15 Concretamente el capítulo 15 Vale De acuerdo Espero muchísimo Que os haya gustado Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en el próximo vídeo O en la próxima parte que hagan Adiós chavales Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós